Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En este vídeo te voy a enseñar algunas cositas que me llegaron de las tiendas en donde generalmente yo compro macramé, así que no me enrollo más y vamos directamente a ver lo que me llegó. La primera tienda en la que compré algunas cositas es esta de aquí, es Frutos Amor. La artista que vende las cuerdas y hace muchísimas cositas de macramé se llama Sara y vende muchísimas cosas. No solo vende cuerdas de macramé sino también vende accesorios, así que puedes ir a ver en su página todas las cositas que tiene. De hecho, ahora en esta temporada de verano 2022 está en rebajas, así que puedes ir a ver su página si estás viendo este vídeo actualizado. Pues voy a abrir la cajita y a ver lo que lleva. Pues viene la cajita así, miren con el papelito, viene así y aquí están las cuerdas, les voy a ir enseñando. Yo pedí estas cuerdas que estaban a rebaja a súper buen precio y me gustan muchísimo. Mira, la primera es esta. Pedí tres cuerdas de algodón torcida de 3 milímetros. La primera es esta, a ver, la voy a sacar. Para que veas, tiene como un marmoleado, ¿sí? Así. Es como un marmoleado de rosa con un color como aqua. Está súper bonito, de verano así, me gusta muchísimo, de 3 milímetros. La segunda que pedí, igual es de 3 milímetros, todas las que compré son de 3 milímetros, que eran las que estaban rebajadas. Y tiene este color, que es como un gris con un rosa. Súper bonito también. Nunca había tenido estos colores así como combinados. A ver qué proyectos podemos hacer. Dejenme en los comentarios qué proyectos ustedes harían con este tipo de cuerdas, para ver si lo hacemos en próximos tutoriales. Otra cuerda que también compré, igual de 3 milímetros, es esta de aquí. A ver si la puedo sacar. Por aquí me parece, sí. Es esta. Es como el color crudo, pero tiene unas pintitas. Tiene un hilito, así un hilito de la hebra. Tiene color dorado. Se la ve súper elegante. Está súper bonito. Para algún proyecto, algún bolso un poco más elegante, algún tapiz para darle un toco de color. Me gusta muchísimo esta cuerda. Y finalmente tengo el tan famosísimo cotoner, que es este de aquí. Yo lo pedí en este, que es como un color rosa, palo, algo así. Está súper bonito este color. Viene 50 metros. En las bobinas anteriores viene 100 metros. Y en este viene 50. Este es de 2.5 milímetros. Y es así. Miren, es trenzada, la cuerda trenzada. Y está súper bonito. Este me encanta. Sí o sí utilizo esta cuerda para hacer prendas de vestir o para hacer bordos, porque no pesa casi nada. Aquí tengo la cuerda de torcida. Aquí tengo 100 metros, pero es muy pesado en comparación con esto, que está súper livianito. Entonces, para que vean la diferencia entre la cuerda de algodón torcida y la cuerda de algodón trenzada, es que la trenzada no te pesa casi nada. Así que es ideal para hacer prendas de vestir y bolsos, cositas que te vayas a poner en tu cuerpo y que no te pesen. Porque no nos gusta, sino es bonito tener una prenda de vestir, un bolso pesadísimo. Entonces, con esta cuerda es ideal. Mientras que con la torcida, pues no te recomendaría mucho ni prendas de vestir ni bolsos, porque es muy pesada para hacer tapices o portamacetas o cositas para la casa. Sí, va súper bien. Pero para prendas de vestir, esta trenzada. Y estas son las cuatro cositas que compré en Frutos Amores que estaban ahora en rebajas. Había escuchado muchísimo de esta tienda, pero nunca había comprado nada. Así que, bueno, me decidí por comprar ahora, porque yo siempre compré en otra tienda, pero me decidí por comprar en Frutos Amores a ver qué tal y me está gustando muchísimo. No he hecho nada de ningún proyecto con esta cuerda de momento, solamente estas son las primeras impresiones, pero me está gustando muchísimo la calidad. Se ve súper buena. Así que a ver qué proyectos salen de estas cuerdas. Y también, bueno, ya viene una tarjetita, así dándote las gracias por la compra y todo esto y ya está. Y la tienda donde también compré cositas es Macranova. En esta tienda generalmente es donde yo compro las cuerdas porque está muy cerca de donde yo vivo y me va súper bien. Y me gusta muchísimo la calidad. He trabajado muchísimo con estas cuerdas de Macranova y me parecen impresionantes. Más calidad, precio, está súper bien. Lo primero que compré son estas. Esto es cuerda de algodón trenzada, pero con alma. Compré este color mostaza. Y me vine arriba y también compré más colores, que es este de aquí. Este es un color rosa. Están súper bonitos estos dos colores. Y finalmente compré este tercero de aquí, que es un color golden, se llama. Es como un crudo, pero tiene, al igual que la cuerda trenzada, que es esta de aquí, de Frutos Amores, que tenía unos hilitos dorados. Este también tiene unos hilitos dorados, pero estos brillan un poquito más. En comparación con la de Frutos Amores, esta brilla un poquito más. Entonces compré estas cuerdas porque sí sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un bolso que próximamente verán el resultado de ese bolso y verán cómo lo estoy haciendo. Entonces con estos tres colores, miren que me gustan muchísimo estos tres, voy a hacer un bolso. Y también compré esta cuerda de aquí, que es urdimbre. Este es urdimbre color salmón, me parece. Es urdimbre de 4 milímetros. También me gustó muchísimo el urdimbre que tiene ahí en Macranova porque es súper suavecito y de excelente calidad. Entonces tú lo cepillas y de las plumas, por ejemplo, te quedan preciosas con este urdimbre que manejan ellos. Y finalmente lo que compré es una de las novedades que ha venido ahora últimamente en Macranova, que es este pegamento textil. Yo he estado buscando este pegamento por todos sitios porque compraba pegamentos en un sitio y en otro y no me pegaba lo suficientemente bien las cuerdas. Entonces no he encontrado un pegamento que me resulte bueno. Bueno, este aún no lo he probado de hecho, pero yo confío muchísimo en Macranova y estoy segura de que va a funcionar. Es este de aquí, vamos a ver. Ya les estoy contando qué tal los resultados, pero tiene buena pinta. Creo que sí va a servir. Es un pegamento textil. Viene así, miren, aquí está ya. Para pegar. Y ya veremos. Esto sirve muchísimo cuando quieres hacer algún remate y no quieres que te queden las cuerdas o los flequitos, sino que quieres ocultar los flecos. Entonces pegas con esto por la parte de atrás de los flecos, pegas con pegamento textil y listo. O cuando no quieres hacer alguna puntada, si no quieres coser y te viene mejor pegar. De hecho, a mí me gusta más pegar porque yo no soy muy buena en la costura ni nada de esto. Prefiriría pegarlo. Entonces a ver si me resulta de buena calidad. Ya tengo la salvación para no volver a coser. Bueno, estas son todas las cosas que he comprado en estos últimos días para mis proyectos de macramé. Muy pronto verán muchísimos proyectos por el canal con todas estas cuerdas. Y no se olviden de dejarme en los comentarios qué proyectos harían con estos tipos de cuerda que está marmoleado. Si haríamos un portabacetas o un tapiz, bueno, no sé, alguna cosita para la casa. No sé, me podrían decir en los comentarios qué podríamos hacer para en próximos videos ya prepararles el tutorial. Espero les haya gustado muchísimo este video y haya resuelto una de las dudas que generalmente me hacen, que es en dónde compro las cuerdas. Algo súper importante es que estas dos tiendas, tanto Frutos Amor y como Macra Nova, están en España. Así que hacen envíos a toda España, pero no sé si hacen envíos a Latinoamérica o al resto de Europa. Lo mejor sería que ustedes mismos entren en sus páginas y contacten con ellas para ver si hacen envíos en el lugar donde ustedes viven. Les dejo en la descripción de este video las dos tiendas para que vayan a chequear todas las cositas que tienen, que tienen muchísimas más cosas. De herramientas para macramé tienen muchísimas, tanto Macra Nova como Frutos Amor. Así que pueden ir a investigar un poquito más sobre estas dos tiendas de accesorios de macramé, que venden 100% cositas de macramé. Son las dos, son tiendas especializadas en macramé. Y esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y ahora ya sepan más o menos dónde pueden comprar las cuerdas de macramé, sobre todo si vives aquí en España. Y si te gusta el macramé, que yo sé que sí, porque si te has visto todo este video sé que te encanta el macramé, puedes ver este videito de por aquí en donde te enseño a hacer unas plumas de macramé utilizando el urdimbre de Macra Nova. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte en este botoncito de por aquí para que estés enterado de todos los truquitos, técnicas y consejitos que te tengo sobre el macramé. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.